El verde de tus ojos Va pintando el paisaje De sueños, de ilusiones Y de este amor salvaje Recuerdo aquella noche A la orillita del río Te dije convencido Que tu amor será mío Testigo será el río De tus besos ardientes Ya no puedo explicarlo Que mi corazón silenciara Tristezas y alegrías Del amor si lo sientes Prefiero las dos cosas Mientras se haga presente A la orilla La lunita celosa Dentro del cielo miraba Yo quería besarte Y ella más alumbraba El hombre enamorado Es temor y coraje El corazón ardiente Es el único del paisaje Placer está la vida Momentos importantes Estoy triste y alegre De que deje el encante Tristezas y alegrías Del amor si lo sientes Prefiero las dos cosas Mientras se haga presente ¡Gracias!